hola que tal amigos mi nombre como muchos de ustedes ya saben es emmanuel malabel soy técnico superior profesional y en este vídeo vamos a ver si lo que es el truco del capacitor funciona porque varias personas ya me preguntaron que si con un capacitor pueden ahorrar energía en su casa que ya vieron muchos tutoriales que muchas personas ya les dijeron y aquí vamos a comprobarlo vamos a ver si en verdad funciona o no funciona y que este de qué consecuencias traen ok ahorita como pueden ver tenemos una cafetera acá la tengo apagada tengo un voltímetro que me sirve para checar cuánta corriente cuánta corriente consume ahí vemos que la extensión la tengo conectada por lógica no consume nada porque la cafetera está apagada vamos a dejar a un lado el capacitor primero y vamos a revisar cuánto los consume lo que es la café la cafetera ok la voy a encender vean el voltímetro está en ceros porque está apagada la enciendo y me marca 4.7 ok 4.8 4.7 4.8 ok ese es el consumo de la corriente de la cafetera a la hora de apagarla me marca cero porque no está consumiendo nada ya que está apagada ok entonces hay muchos tutoriales donde dice que debes de conectar un capacitor simple a la corriente y con eso vas a consumir menos corriente vas a consumir el 50% de corriente lo que vamos a hacer ahorita es conectarlo y volver a encender la la cafetera para ver que que nos que lectura nos marca si disminuye el consumo ok lo voy a conectar y como ustedes pueden ver con el simple hecho de conectar el capacitor ya nos está consumiendo corriente sin que la cafetera esté encendida nos marca 1.7 no es mucho amperaje pero si consume enciendo la cafetera y me marca 5.0 el amperaje en lugar de bajar subió 4.9 en lugar de bajar subió ok apago la cafetera y me sigue marcando 1.7 1.8 desconecto el capacitor y me marca 0 ok aparte de que me está mostrando que en lugar de ahorrarme energía me consume energía el capacitor es una pieza que guarda corriente entonces aunque ya no esté conectada tiene corriente tengan mucho cuidado con esto porque si ustedes lo agarran se va a descargar el capacitor en ustedes como pueden ver el capacitor aún queda cargado volvamos a ver el amperaje de la cafetera 4.7 4.8 ok apagamos la cafetera nos marca 0 conectamos de nuevo lo que es el capacitor nos vuelve a marcar 1.8 simplemente sin que esté prendido nada si ustedes dejan conectado este capacitor en su casa en una parte de corriente eléctrica les va a llegar más alto al recibo a que se debe de que está cargándose el capacitor se está cargando y está consumiendo corriente ok se vuelve como una pequeña resistencia y por eso que consume acuérdense que estas piezas si ustedes las tocan después de conectarla se va a descargar en ustedes ok bueno amigos espero que les sea útil este vídeo y que les sirva y tengan mucho cuidado no estén experimentando con esto ya que aparte de ser peligroso es contraproducente no es nada recomendado ok espero que les guste este canal suscríbanse a este canal vamos a seguir subiendo más vídeos este canal lo creé para las reparaciones de electrodomésticos línea blanca solo que muchas personas ya me habían preguntado por esto que si funciona o no funciona y por eso quise hacer este vídeo ok espero les sirva si tienen alguna duda suscríbanse a mi canal cualquier cosa estoy para servirles gracias